¡Sé que la he jodido! Dejémoslo así. Como el gato y el ratón. Esos rayos vuelan lejos y rápido. Busca algo para esconderte. Dime algo que no sepa ya, Hakon. ¡Ah, me da! ¡Ah! Vale, ya sé dónde está al menos. No, por ahí no. No se puede pasar por ahí. Contenedor de inhibidores detectado. Cuidado con los residuos químicos. Tengo ojos, Hakon. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Astuto, cabrón. Dispalo a los tanques. No, no puedo abrir. ¡Joder! Hakon, soy un blanco fácil. ¡Corre, chaval! ¡Corre! Contenedor de inhibidores detectado. Es el que tiene un ojo de águila. Lo veo, Aiden. ¡Sigue en los tejados! ¡Corre! ¡No! 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 No, a las escaleras. ¡Mierda! ¡Ha tirado la escalera! ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Ya se nos ocurrirá algo. ¿Sigues de una pieza? ¡Te tengo, cabrón! Encuentra otra manera de subir. ¡Vamos! 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 Salto con placaje! K Shan, ¿sigues vivo? Mi medidor sigue funcionando! Pero estás a salvo! ¿Tiradora? ¿era una mujer? joder sí y no creo que le gustes parecía algo personal personal normalmente no lo acota pero sé quién es ten cuidado con ella es una de las personas más peligrosas que conocerás entendido ahora voy a ir al circuito central cuidado con waltz hay han aparecido renegados por todo el centro y trabaja con ellos está buscando la llave que tienes no pienso seguir tus consejos sophie voy a necesitar tu ayuda para llegar al centro el tipo que me iba a llevar las cosas se torcieron los hombres de aitor siguen combatiendo se han atrincherado en el interior del túnel no te puedo ayudar que hay de nuestro acuerdo tranquilo escucha hay otra manera un viejo túnel bajo las colinas cerca del motel tango lo utilizaban contrabandistas los pacificadores ni siquiera sabían que existía lleva años cerrado pero si consigues poner en marcha los generadores podrás llegar al centro y me lo dices ahora lo siento quiero ayudarte pero ante todo tenía que ayudar llegar al bazar suerte peregrino aquí de aquí podré ir al al centro esta no la puedo seleccionar así que por ahora supongo que no se puede hacer esta tampoco se puede seleccionar os tendré que seguir había algún contenedor de inhibidores ahí pero bueno tengo que volver así que cuando vuelva ya coger el contenedor vale ahora a ver cómo salgo de aquí contenedor de inhibidores ah por aquí ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo seguir Ah, por aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no había estado nunca No sé si esta es una misión Más adelante O solo es algún sitio escondido Que puedo llegar Es que tiene pinta de misión Algún sitio que Que pueda encontrar cosas interesantes Pero tiene pinta de misión ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, por ahí no puedo ir Por aquí Cerrado Tengo que encontrar otro camino Cómo no Adéntrate en el túnel ¡Suscríbete! 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 ¿Estás ahí? Sí, más o menos. Tengo bastante lío Ten en cuenta que hemos detectado un movimiento entre los padres Te están buscando Ten cuidado Y buena suerte ¡Suscríbete! 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 Esto está vacío, todo esto está vacío. Lo mismo, no funciona. Maldita sea, quizás hay algún tipo de generador por aquí. No, no ha funcionado. Creo, a ver, ese ruido no ha sido de funcionar. No, no ha funcionado. No, no ha funcionado. Justo lo que me faltaba. Vale, hay que vencer a este bicho. No, no ha funcionado. Vale, ya veo. Hay que dejarlo que se estrelle contra las paredes. Ahí se cansa. Vale, ahora sí. Ah, los que faltaban. La puerta número uno. Aiden, lo llamas, lo escribes y era una amistad tan prometedora. Walsh ordenó la muerte de Lucas. El detective Aiden no parará hasta resolver el caso. ¿Esperas que te crea? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué? Porque Walsh está aquí. ¡Alto! Chicos, registrad el túnel. ¿Por qué mataría Walsh a Lucas. Para debilitar a los Pazis, para crear una brecha entre vosotros, sembrar el caos. No conozco sus planes. Odio la puta polémica. Y tú elegiste el lado equivocado. ¿Qué más hay que discutir? ¡Aitor! ¡Aitor! ¡Están atacando el cuartel general! ¡Es el bazar! ¡Tomaron la estación de metro! ¿Pero qué coño? ¡Vamos, abre esa puerta! Lo hizo este cabrón. ¡Silencio! Te lo he advertido, Aitor. No hay electricidad. Hay que encontrar la caja de fusibles. ¿Qué está pasando? ¿Quién la ha apagado? ¿A quién crees? ¿Ahora te vas a hacer el gracioso? Eso lo digo. Vamos a por él. No escaparás, de todos modos. Vale. Busca la caja de fusibles. Tiene que haber un cuarto de servicio cerca. Heber, ves a la otra entrada. Vosotros buscad en ese túnel. Es un laberinto. Pero si igual se esconde aquí, tuvo que dejar un rastro. Como cualquier babosa. Estamos esperando, Aiden. Vale, por aquí no. Vamos. Jepan, ¿tienes algo? Hay algunos cables, pero está todo inundado. Esto no tiene buena pinta, teniente. El equipo ha estado apagado durante 15 años. Sigue buscando. Con suerte, esa no es la razón del cortocircuito. Aquí ha estado alguien. Han arrancado el cable. ¡Suscríbete al canal! ¡Por ahí! Eso me ha costado hasta a mí. ¿Quién más ha podido...? Mierda, alguien ha tenido que cerrar esa puerta. Por ahí Ah, no se agarró Ahora sí Tranquilo Rodeadlo Rodeadlo ¿Vas a pagar por Lucas? ¿Jack Matt te sigue controlando? Guárdatelo para tu juicio, justo antes de que te corten la cabeza ¿Realmente cree que así es como va a terminar esto, teniente? La muerte de Lucas fue solo el comienzo ¿Admites que ordenaste matarlo? A por él ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No disfrutas de tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos retos, nuevas posibilidades ¿No merezco un gracias por hacer esto posible? Muy bonito Ahora basta de tonterías Espúsalo, jeepan Me alegro de que finalmente te hayas unido a nosotros ¡Cállate, Wallace! Ahora devuelve lo que me robaste Devuelve la llave, muchacho O moriréis todos ¡Joder! ¡Epa! ¿Por qué estáis esperando? ¡Matan! ¡Vas a pagar por lo que has hecho! A alguien le gusta fingir que es un bruto Pero es un adulto Solo Un adorable muchacho Me he quedado sin llave Con lo útil que era la llave esa Este también está muerto Nos ha convertido en una jodida pasta Mira, por allí Alguien se mueve El jefe está en la fábrica ¡Házselo saber! Oye, ¿le pasa algo extraño? ¡Joder! ¡Joder! ¿De acuerdo que debo tener miedo? ¡Joder! Esto es lo mismo que usó Walsh antes. Son los experimentos que hizo Walsh de pequeño. ¿Qué me está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy en la fábrica de coches, cambio. La llave, Walsh, tiene la llave del S ahí. Se acabó, Walsh. Voy a por ti. Vale, a la fábrica de coches. ¿Qué hay? ¿Y ahora? Ah, no te caiga Ah, no Vale Quería que no iba a poder saltar Ah, no te caiga Ah, no te caiga No, no se sube No te caiga No te caiga No, no te caiga Yo porque he seguido por ahí He seguido porque... porque podía Pero no tenía que haber hecho eso entonces No te caiga 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 ¿Cómo llegar hasta aquí? ¡Gracias! Y ya estábamos con los dosis. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Estoy atrapado. Ahora ya no sé cómo subir. A ver, por esta farola Tampoco Porque si piso esto ¿O no? No, sí, sí, sí Vale, tengo que llegar hasta allí Vamos a subir las escaleras Ay, porque ellos sí pueden caminar por donde le está la gana No, 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 no No, 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 no Vale, me falta uno allí Ya me estás haciendo de esta mierda Te voy a mandar Otro No vas a vivir, monstruo No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! Vale, a ver... Tengo que llegar hasta allí arriba, pero... Ah, desde ahí... Aquí... ¡Ah! ¡Se subió encima! A ver... Es que a veces hace unas tonterías... Venga, otra vez... Ahora... Vale... Vale... Otra vez a empezar... ¡Ah! ¡Gracias! Ah, me pilló al final. ¡Chúpate! ¿Dónde está? ¿Tú? ¿Ya te maté una vez? Esta vez haré que sea definitivo. Eres uno de mis... ¡Qué curioso! Bien, antes de que te mate tendrás la oportunidad de presenciar algo espectacular. El círculo se cierra. Volvemos al principio. Y ahora serás testigo de un hito histórico. ¿Histórico? ¡Teníamos cinco años! ¡Torturabas a niños! ¡Éramos unos críos! Eras parte de algo más grande. Gracias a mí sigues con vida. Eres más fuerte que otros. Especial. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Pero no tan fuerte como yo. Las últimas palabras. ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Tu hermana? ¿Qué le has hecho a mí? ¿Qué le has hecho a mí? ¿Qué le has hecho a mí? Aiden, estás vivo. ¡Corre! Espera. Tengo que tomar... ¡Ah, la llave! ¡Tú eres! ¡Está transformando! ¡Ah, por ahí! ¡Corre! ¡Salta 14 hacia ahí! ¡Venga, vale! ¡No hay tiempo! O no sé si ir por arriba o por dentro del tren O da igual Da igual ¡No hay tiempo! ¡Coder chico! ¡No! 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 ¡No hay tiempo! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡No! Hay agua. Ya podía haber dejado la puerta abierta Otra vez me cierro la puerta Otra vez me cierro la puerta Otra vez me cierro la puerta ¿Por qué me ayudas? Muéstrame tu brazo Vamos, no voy a morder Bueno, no con fuerza Tenemos algo en común Y ella también Fui uno de los sujetos de ese loco ¿Será su hermana? Mia, ¿la conocías? ¿Mía? No, ¿quién es Mia? Vale, pues no Mi hermana Estuvimos donde le sea ahí juntos Tengo que encontrarla Bueno, si está viva Debe de estar prostituyéndose en algún lugar de la ciudad ¿Qué? No es que la culpe ¿Qué estás diciendo? ¡Joder! Guau Solo lo digo porque en el mundo en el que vivimos Tengo que encontrarla Salgamos de aquí No estoy segura de que nos hayamos deshecho de ese psicópata ¡Eh! ¡Espera! ¡Joder! Es rápido Está arriba La entrada al circuito central no está lejos Allí estaremos a salvo El ejército está aquí Traedlo ¡No! ¡Mía! ¡Aiden! Tierra llamando a Aiden Colega, estabas en la inopia Tú tienes pesadillas sobre lo que nos hizo Sin parar Por eso quiero matar a ese cabrón Waltz es el número tres de mi lista ¿Y los demás niños que estaban en el hospital? Algún día alguien tendrá que escribir un libro sobre eso Y no va a ser un cuento de hadas La mayoría han muerto Pero me encontré con uno Duerme y dormirá toda la vida con un cuchillo aferrado en la mano En la nevera que ha reconvertido en un refugio para esconderse De la que se niega a salir No organizamos un grupo de terapia No organizamos un grupo de terapia si es lo que quieres saber ¿Pero tú oíste? Por poco ¿Tienes una lista? ¿En serio? Claro La ciudad tiene un montón de basura Y yo soy la limpiadora que se encargará de que sea la capital de la limpieza ¿Quién más está en la lista? Además de Waltz, el carnicero, Hakon y... ¿Sabes qué? Es una lista muy larga Hay alguna presa menor que también se merece una flecha en la frente ¿Y quién te ha dado autoridad para las ejecuciones? ¿Estás de coña? El tribunal más importante que hay aquí Mi propia y regia autoridad, señoría ¿Y tú? ¿Qué haces con ese cabronazo de Hakon? Te va a costar creerlo, pero... Me salvó la vida Cuando llegué a la ciudad estaba infectado No tenía biomarcador La gente del bazar quería colgarme Claro Yo también lo haría Me sacó de allí Me consiguió un biomarcador No me puedo creer que me engañara Engaña a todo el mundo Como todos los demás Yo también confié en él una vez ¿En serio? Cuéntamelo Puede que algún día Pero mi historia se parece a la tuya Me engañó Y murió gente Es mejor olvidarse de él O la próxima vez que lo veas Asegúrate de tener un arco y un carcaj repleto de flechas a mano Bien Basta de charla Vámonos Mandón Eso me gusta Vámonos ¿Por qué se ha desmayado? Aiden, ¿estás ahí? Sí Ya voy Vaya Pensé que te habías ido Al parecer Walsh estaba haciendo estos experimentos a escondidas Puto psicópata ¿Y nadie en el S ahí se dio cuenta? En algún momento lo hicieron Escuché que por eso lo echaron Lástima que fuera demasiado tarde Y Hakon ¿Por qué está en la lista? ¿Porque mató a Lucas? No Me gustan esas marionetas azules Los pacis Pero no Me importa una mierda la muerte de Lucas ¿Y entonces por qué? Eso, querido Es una larga historia para otro día Digamos que todos los de esa lista Se merecen un tiro en la cabeza Y Hakon se merece algo peor Mierda Esto siempre estaba abierto No podemos entrar De puta madre Tenemos la llave Esta es una instalación del S ahí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Ha funcionado! ¿De dónde ha sacado eso? ¿Conoces a Dylan? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Conoces a Dylan? Conocer es una exageración Contactó conmigo para escapar de la ciudad Y de Wallace Estaba asustado Algo debió pasar O encontró algo ¿Qué pudo haber encontrado? No lo sé Estaba en contacto con Frank Pero luego Dylan desapareció Y cesó el contacto Dylan me dio esto antes de morir Walsh lo mató ¡Joder! Así que lo consiguió después de todo Además, Dylan me dijo que buscara a alguien Que se llamaba Lawan ¿Sabes quién es? Tal vez estábamos destinados a conocernos El universo nos unió por alguna jodida razón ¿Qué? Yo soy Lawan Dylan quería contactar con Frank Decía que el comandante Paz y Lucas Había encontrado algo Algo que Walsh llevaba tiempo buscando Quería escapar de la ciudad Para que Walsh no lo consiguiese La llave del SI Ahora la tengo yo Fijo Lucas murió por ese chisme Dylan también Ten cuidado O será el siguiente Para Walsh No tendrá precios Mejor que no lo pierdas ¡Cuidado! ¿Qué ocurre aquí? Imposible Walsh debe haber encendido los generadores ¿Walsh? ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Quién sabe lo que piensa ese enfermo? Vamos Date prisa Antes de que vuelvan a salir Señoras y señores El tren llegará con retraso El servicio de metro lamenta las molestias Rogamos tengan cuidado con el hueco del andén Gracias por su atención De nada Rápido Aiden Parece que hay vía libre hacia el circuito central Otra misión principal completada Otra misión principal completada Gracias por ver el video ¡Suscríbete!